buenas chicos estamos aquí en un vídeo para mi canal de youtube de starfield esta vez y voy a mostrarles la ubicación de un contrabando muy específico de mecas vamos a ir al planeta indum 2 en el sistema indum y vamos a ir a lo que sería la fábrica autónoma de dogstad entonces ustedes lo que van a hacer es llegar hasta esta zona que está dentro luego de combatir con un montón de mecas como pueden ver aquí están muertos van a subir las escaleras hasta el tercer piso van a ir a la oficina del jefazo y en esta zona van a abrir esta armada y van a encontrar la tecnología de seno guerra con un valor de 16 mil 110 créditos bueno chicos ese es el vídeo y espero que les guste y que puedan vender este contrabando y por mi parte aún no puedo así que lo voy a dejar ahí eso chicos